Posa cómita duche pa' viva Like a Boss Coloto en Lotería de Aruba Viradonha de Bumezumbida Antona po' gusto Coloto cambiando vidas Rrrraspa y gana Epiá aquí con Gold Rush Loto en Lotería de Aruba Introduciendo huevo de raspa y gana Pa' promediar Gold Rush Tien dos premios mayores De Shein y Florin Y ese innotatura Un récord na premio cash Pa' parte con un total de un millón punto Doscienti sesenta mil Florin Pidi pa' con Gold Rush Y es Florin, raspa y gana Pia aquí con Gold Rush Loto en Lotería de Aruba Cambiando vidas Pa' más información Visita nuestra página web o Facebook Feliz de marzo noche televidente Mi nombre da Anna Kiera Avenusa 25 de julio 2017 Previdente un feliz anoche Mi nombre de Rubiala Tapu Merchia Avenoci junto con nosotros en estudio Nuestro representante de Lotería Me controlador de gobierno Nos pas de viaje con nos promes Sorteo de cuatro cifras Avenoci esta capo Ci suerte una unidad Número uno Deberá el primer bolito Deberá el primer freno Dicatoce Sorteo de viata Número cero Siguiente bolito Número cuatro Y número ocho Uno, cero, cuatro Ocho Deberá el primer bolito Deberá el primer freno Dicatoce La venus pas de viata Y de dos, tres Número cinco Siguiente a número cuatro Número siete Deberá el primer bolito Deberá el primer bolito Deberá el primer freno Dicatoce Siguiente a número seis Número siete Y va a completar El tercer premio Número cinco Ocho, seis, siete, cinco Deberá el número Deberá el primer bolito Deberá el primer freno Dicatoce Y la vamos pas de viata En el sorteo De Bickford Número siete Deberá el primer bolito Deberá el primer bolito Deberá la venus Número uno Siguiente a número cuatro Y número cuatro Siete uno cuatro Cuatro Deberá el número Siguiente a número primero Deberá el primer bolito Para zóudia Calec Siguiente a número uno Siguiente a número uno Y va a completar Zóudia Calec En el último bolito Deberá el número ocho Uno, cero, uno ocho Deberá el número Deberá el número Deberá el número Deberá el primer Seguimos a ver la noche, porque es algo de ver el lugar de la sala y completamente se preve el Zodiac y el nocturno. Seguimos a ver la pantalla y se controla el número de ganador, que se preve el número de cuatro cifras, como Tochi, Beckford y también el Zodiac. y raspa y gana tiene un premio en el cash instantáneo que viene en el raspa de manera Money Mania Zodiac y Toucan que te costa solamente 3 florines tiene un premio mayor de 20.000 florines ahora compro el loto de día para combinar que viene facilito facilita que costa solamente un florín extra en el loto de día si te va a meter un número que te va a comprar que es el número de facilito pero te gana el premio en la banda de un número que te va a meter en el loto 5 con una suma de 120.000 florines de hueca para guardar ganar en el puerto de hueca costa solamente 4 florines para ti que nos va a llevar a baada que tiene que seguir el sorteo de los grandes y para las noches gracias por verlo que nos va a meter el sorteo del loto de día que tiene una suma de 93.000 florines de noche y suerte en la unidad me quería recordar que te va a meter facilito que te costaba un florín en el chino que tiene un chance de pegar en el lago que te queda instantáneo pero me el número de la escuadra seguí de viajar para el número 10 seguí de viajar para el número 10 seguí de bolita para el número 9 seguí para Jesús y el último número ganador para el loto de día de noche de pira el número 7 y te repite el 5 número de ganador para la noche un mes más 4, 10, 9 Jesús y número 7 para bien si ahora va a ir con el 93.000 frío de noche ahora si nos va a ir para el sorteo de más grande el sorteo de mini mega que tiene una suma de 320.000 frío y si ahora decidí de ir a pedir que tiene un chance de pegar con 100.000 frío extra entonces esta es una suma total de 420.000 frío suerte en la unidad la gana nos va a ir con el ganador para el mini mega de noche y nos está comenzando con el número 17 el 17 le pone la bolita para el mini mega seguí de viajar para el número 7 la siguiente bolita de pira 23 y el último número ganador para el mini mega de pira el número 6 y te repite el 17 el 17 el 23 y el número 6 la compañía nos va a ir a sacar el mega bol para completar el sorteo de mini mega de noche y el mega bolita el número 2 se sale como mega bol para bien ser un feliz ganador la gana nos va a ir a viajar en la pantalla para controlar el número del ganador un mes más y es aquí la buena oportunidad para controlar el loto de día y también el mini mega raspe gana de un premio en el cash instantáneo que va a ganar de raspe de manera la monimena zodiac tucán que te costa tres florín y te un premio mayor de 20.000 florín y ahora compro el loto de día para combinar el sacco que es facilito facilito te costa un florín extra para el loto de día y si puede match un número que va a comprar con un número de facilito para ganar el premio mencionado para el número que va a match y mañana en el rubio nos tiene el loto de loto 5 para combinar el número de 1 de 435 y también y así no es más que va bien si hablo para una y ganar con loto de lotería de aruba cambiando vida de su donna y deportista aquí en la aruba guarda like nos tiene un twitter account y un instagram también y si puede sintonizar en el live en el facebook guarda like y sale para nos saco para todo de sintonía junto con nos televidente un feliz anoche y até manhã chau 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 loto el lotería de aruba introduciendo una nueva de raspa y gana para promediar gold rush tiene dos premios mayor de seis mil florín y ese en notatura un récord en el premio cash para parte con un total de un millón punto dos y sesenta mil florín pide para el gold rush y diez florín raspa y gana y aquí con gold rush loto el lotería de aruba cambiando vida para más información visita nuestra página web o facebook posa conta duchipa viva like a box coloto el lotería de aruba viradonia dibu mes un vida antona por gusto loto cambiando vida